Es el objetivo de lo máxima que tiene el club en el plazo más pronto posible. También es cierto que sería una oferta bastante difícil encarar en este momento por el alto costo que tiene. El club está ya con planos y con proyectos muy concretos. Estamos a la espera de que se concreten algunas cosas que tienen que ver con el económico para comenzar con eso definitivamente. El objetivo del club es comenzar y terminar haciendo un estado nuevo. No remodelando lo que había. Las exigencias del fútbol profesional y lo que aspiramos a nosotros cada vez a crecer más nos obligan a tener una cosa extremadamente importante. Así que estamos trabajando en incentivos.